Hola, muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo video de esta, y vamos a jugando una partita presente de hoy, y nos estamos aquí con Tami Yuki, presente, está presente en cuerpo y alma, en esta habitación, presente, cuerpo, presente, wow, presente, no queda aquí, no queda aquí, no queda aquí, bueno, estamos jugando en este nuevo parche, el parche 1, 2, 5, creo que era, o... por ejemplo, será construido en este nuevo parche, STOMM LORD, como le hace a gilpola, es inevitable, debo decir, wild karma, ROP, UNPOOL MOBLE, MERCADO, no queda aquí la versión del juego, ¡Aquí, homa! ¡Vamos a votar el nombre del señor! ¡No he venido! ¡Este fue el señor! Bueno, no sé qué parte estamos pero bueno, vamos a hacer una partidita esta vez Chabula Chabula, no, chabula, echando una partidita A ver si aún no se estará viendo supongo que se está viendo de puta madre Vale, aceptamos ... 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 Ah, sí, pero no tenéis tanque. Vaya mierda de equipo 3. Este es un buen equipo de luces. Ah, pues venid. Hombre, se está nevado. Los puentes porche nevado. A ver. Y lo ponen después de Navidad, ¿sabes? Exactamente. A ver, gentecita. Ahora que es Navidad en China, los puentes aquí. Porque sabéis que estos son chinos. Y te van a celebrar. ¿En China no es Navidad? En un año coreano, ¿eh? Ese hubo chino. Ajajajajajaja, no sé lo que es. Señor tímpeda. Vale, ese es lo que hace esto. ¡Oh! Está la torreta aquí, cabullo. ¡No! 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 Está toda la torreta aquí. Me he dado cuenta. Eso es lo que tienes de retraso, no? No Pero tengo que recorrerlo No se ¿Cuántas? 10 con 7 o 10 con 8 A ver, voy a coger las botitas chavales Voy a correr en mea, voy a hacer futil Voy con sin Oye, me importa el teléfono de Sky Block Mi madre hablando Lo interesante chavales Ahora mismo en este El tipo en play A mi madre que está bien ¿Ya salió? Joder Coño, Luna ¿Qué pasa? Se ha girado El problema del próximo marrón chico no llega Que hija puta ¿Aponcio? Sí, Lucia Let me play ¿Qué? Poquito ¿Eh? Let me a poquito Poquito Let me Venga que yo te carrileo Yo soy señora carro Yo soy señora carro Hostia Te han matado y ya he muerto El enemigo asesinado Nada Nada, vale, nada El fantamadre De la ópera Yo estoy grabando un gameplay, bariño Pero bueno, un gameplay que uno ya te ayuda Tócalo ¿Tócalo? Es porque me da percibra Bueno chavales, vamos a dividir esto en dos partes león Y luego yo y Lei lo hace yo Entonces Manuel ¿Quién hay personajes más? Sky ¿Sky? Sky A ver Sky Ese que es el de la metadea de la caceta Ya Es una mierda de personajes Como Lucia No, eso es Lucia Ah ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Está tocando un huevo! ¡Estoy mentiroso! ¡Oh no! ¡Que va! ¡Yo estoy ahora entonces! ¡No cariño! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Que estoy jugando! ¿Qué es eso? ¿A nosotros que nos importa? A mi huevo le importa mucho cariño ¡No! ¡No! ¡Mi huevo cariño! ¡Mi huevo! ¡Mi huevo cariño! ¡No me van a matar! ¡Tu culpa! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Mi culpa será! ¡Por culpa de mi novia! ¡Me están tocando los huevos literalmente! ¡Metafóricamente! ¡Metafóricamente hablas duro! ¡Me va a comprar! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡No te vas a tapar! ¡No! 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 ¡Aplausos, es que se está moviendo lejos! ¡No! 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 ¡Hazte tu corazón! ¡No! 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 ¡Olé! 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 ¡Ola! ¡Rigora! ¡Aquí está de la cabra! ¡La madre! ¡La barrio! ¡Sin pan! ¡Uy! ¡16.000! Hombre, caí ¡Block! Es que hay block, chavales ¡La puta de la cara! ¡Uy! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Hasta de poco vida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tregua, tregua! ¡Con la olla que no hierve! ¡Nos la comemos! ¿Qué te apuestas? ¡Nos la comemos! ¡Nos la comemos! ¡Nos la comemos! ¡A la puta de la cabra! ¡Nos la quememos! ¡iseen! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Co-de-hina Ah, se dieron castillos durante la mañana La puta de la cabrera, madre que te pare Bueno, nos han hecho un sandwich, eh chavales, chavales ¿Me deja? No Es mí ¿Qué te estás comprando? Si no compras hijo mío, pues mal ¿Y los de tu equipo o qué? 2-5 que vas, tío Pero porque... Torre talidad ha destruido Te dejo de perder... Menos mal Tú pierdes a tu ritmo, no te preocupes Eso es raro, eso es raro Esto no se va a matar Oh Oh, ahora vamos para aquí ¡Ahhh, chavales! Porque... Tú vas a hacer un parado Chastamente es pedazo de un tío Oiga, para marcar mejor un tío ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tiene una especie de Kylie, mezclado con fiebre, que te estampa en cero goma. Toma, anda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se puede soñar Yo entiendo con la pierna derecha Y tú con la izquierda Vale, vale Uno, dos y tres Vale Vale No se puede soñar Si tú has equivocado, tú Venga, otra vez Una, dos y tres Uno, dos, uno, dos Uno, dos, cuatro, cuatro Vamos al tres Bueno, un segundo sale Voy a poner el cargador Ya se está botando la batería Y ya está Cargo muy bien Voy a poner el cargador Bien 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 Me matan, me matan, si, no, vale. Bueno, calla estas chales, GG. Ya hemos, hemos perdido, cojonudo. 17 minutos igual de partida. Vamos a ver, espérate, que si la partida sirve. ¿Cale es la partida? Una puta mierda. 5 a 10, 3 a 12, 7 a 10, muy bien, perfecto. Cuando ha acabado, de puta madre. ¿Cale es la partida? ¿Ha ido a verte cuando ha llegado y lo ha pasado? Calidad de partida, eh, frutación del equipo de equipo, el equipo de nivel demasiado fuerte, frutación del equipo, vale, perfecto, a ver si ven pareja con el otro tipo de gente. Así que, bueno, chale, pues nada, esto ha sido todo en este, en este WinPlay y, bueno, vamos a ver cómo está el tema. Carga, no carga. Chicos, esperábamos, vamos a ver cómo está el tema. Este escoja de medécitos. Se quedan 27 días y 4 horas, de temporada de invierno. Este es el que voy a hacer, si me están con la mano en la mano en la mano en la mano en la mano ¿Puedo gastar pa' vos? Ocho bien, creo que era tierna ¿Estaba en la tía? Seguro que estaba en la tierna Bueno, buenas tardes, esto ya duele esa paliza